Música Bienvenidos una vez más al canal de Kiro y Kley Y ya tengo los 400 monedas Entré entre nada Sentadilla Y ve anuncio He conseguido llegar a 400 De hecho llegué a 600 Lo que pasa es que sin querer Compré un Un skin de toma para la sentadilla Porque estaba viendo los skins En fin Mea culpa Debo decir que esto Lo estoy grabando dos semanas Después de que grabé el último Episodio Así que me ha costado bastante Vamos a comprar El LC Si, si, si No, por dinero no Por medalla Victoria Extra flexione Comprado Muy bien La boceta me la tengo toda Así que guay Sí Puedes eliminar contenidos cargados Desde el menú top Sí Tú y yo Puedes eliminar Lo que he comprado Son cuatro episodios Un gran obstáculo Te cortará el camino Estás más cerca De asegurarte un puesto Como rostro de Kiajea Para todos A tu alrededor Tu historia como cenicienta Avanza rápidamente Pero Pero qué Pero qué ¿Qué? Corten, corten No le he puesto boca Casi, gordeo ¿Qué ha sido eso? ¡Horrible! Empeza otra vez Desde el principio Sí, señor ¡Pobre! ¿No está haciendo El director Un poco duro? Sí Antes no era tan estricto No 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 se ajusta A lo que había imaginado Ven a verme Luego a mi despacho Guau Sí, señor Dejémoslo por hoy Fuera Por Dios ¿Sabes por qué Te he llamado aquí? ¿What? En realidad No tengo ni idea He actuado Como normalmente Lo hago Exactamente Siempre he pedido Más de lo que Se esperaba De tus habilidades Y experiencia Siempre te he dado Siempre te he dado Papeles por encima De tus posibilidades ¿Sabes por qué? No, señor Porque nadie puede crecer Sin dificultades Los humanos Siempre buscan Quedarse En su forma En su zona De confort He seguido Dándote Tareas Difíciles Que creía Que podías Conseguir Y eso es Exactamente Lo que has Hecho Espero que Esta vez También De todas maneras Te lo diré Claramente Espero que Esta vez Sobrepases Tus límites Que sobrepase Mis límites No conseguirás Que la próxima Actuación Sea un éxito Simplemente Actuando Como siempre Pero si Actuvo bien Si crees Que no puedes Lograr Lo que espero De ti Entonces Está bien Pero puede Que no vuelva A esperar Nada de ti Pero ¿Y el bipolar Ete? ¿He hecho Algo Para enfadarte Señor Shiba? ¿Crees Que es Algo Personal Wow Se cabreó No Es solo Que de repente Te has vuelto Muy estricto Sé que puede Que sea imposible Pero quiero que te tomes Como algo positivo Que te lo tomes Si solo lo puedes Entender Como algo Negativo Entonces No importa No sirve De nada Hipotetizar Lo sabrás Cuando llegue El momento Es que Son la forma Si te dicen Venga Puedes mejorar Tú puedes Tal Bien Pero si dice No No lo quiero así Tienes que mejorar Y si no No sé qué Esa es La forma Hay maneras De decirlo Y esta No es la correcta Eso es todo Por hoy Puedes irte Gracias Ay la pobre ¿Estás bien? Si Solo un poco Cansada Supongo Así que se volvió Más estricto De repente Supongo Que sí Si Me pregunto Si habré hecho Algo Para que se enfade Y pensar Que me dio Una tarea Como esa ¿Cuál tarea? ¿Qué? ¿Una cama? Yo No creo Que pueda Hacerlo No creo Que pueda Conseguir Hacer 25 Flexiones En 3 minutos Para el espectáculo Y no entiendo Por qué Tengo que hacerlo Sobre esta cosa Nunca sabrás Nunca lo sabrás Hasta que lo intentes Gracias No tienes que agradecerme Idiota Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Esta posición Esta posición Es vergonzosa Están forzándose A repetir algo Y obligándole A enseñar Partes de su cuerpo Que quieren Mantener escondidas Esa era la idea Tras ello ¿What? Coloca tu dispositivo En el suelo Oh dios Colócate En posición Vale Con las rodillas En el suelo Y las manos también Baja tu cuerpo Doblando los codos Hasta que el pecho Toque casi el suelo Usa la barbilla Para tocar la pantalla Están mis gatos Peleándose fuera No sé si se escuchará Vale Baja tu codo Doblando Baja tu cuerpo Doblando los codos Hasta que el pecho Toque casi el suelo Y pulsa la pantalla Con la barbilla Vale Como soy bien Escrupulosa Voy a poner Una sabanita En el suelo O sea No es No es que El suelo de mi casa Este sucio Es que No sé Soy muy escrupulosa A ver Joder Me estoy haciendo Porro Vale Ya estoy en posición En una posición Muy Muy Extraña Que como venga Alguien de mi casa Me parto Vale Estoy en esta posición Y que puede verme así En serio ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Ay Eso no cambia el hecho De que sea vergonzoso Incluso siendo yo La única aquí Tendrás que conseguir Objetivo Para Antes del espectáculo No tienes opción Sí Me esforzare Madre el amor hermoso Pues ya estaría Me siento en la cama Ya estoy aquí Es tu primera vez En esto ¿Verdad? Pues La verdad es que sí No te lo voy a negar Sí Eso creo Ay La primera vez ¿Eh? ¿Por qué está la gente Tan nostálgica hoy? Ya veo Ahora creo Que entiendo Sus Intenciones ¿Eh? Nada Está bien No estás sola ¡Qué mona! Estaré aquí contigo ¡Ah! ¿Eh? ¿Esta sigue Fun Irleando con Keisuke? Qué raro Normalmente Keisuke Aparecería ante mí Con ese tipo de frases ¡Ah! Ya lo sabía De verdad que no sé Si voy a poder con esto Continuará Están mis gatos peleándose Nuevo episodio bloqueado No se olviden de darle pulgaritos arriba Suscribirse si no lo han hecho ya Y dejar un comentario Que usualmente lo respondo al final de cada vídeo Aunque la otra vez no lo oiré Perdónen que hable bajito pero es que me duele un poquito la muela Me están saliendo las muelas del juicio Y en fin Que estoy muerta Que estoy muerta Esto lo estoy grabando Días después María José Y Alessandra Como siempre tan bonita Comentando Dice María José Gracias por el coment Alessandra dice ¿Qué bonito es que? ¿Qué? Sabía que Toma escondía algo Sí Esa sonrisa macabra ¿Hay que ir gastando todo en pegatina? Sí Me lo gasté todo en pegatina Y luego Conseguí la moneda Y sin querer compré A la apariencia de Toma En sentadilla Y yo No Tengo que hacerlo de nuevo Y bueno ya Pues conseguí la 400 moneda Viendo publicidad Y haciendo sentadillas Y muchas gracias por comentarte también Y suerte en conseguir la medalla Estuve dos semanas Pero sí Y Erick Bienvenido a los comentarios De Ponte Forma Conmigo Que dice que Puedo hackear el juego No sé cómo hacer eso Ni sabía que se podía hackear Pero no lo haría Porque yo básicamente Me descargué la aplicación También para hacer ejercicio No solo para jugar automedio Entonces a lo mejor Si termino el juego La sigo usando Como método De hacer ejercicio Muchos besitos a todos Y a todas Y nos vemos mañana Con el Daria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!